Muy buenas a todos, hoy venimos con la noticia que ya habréis visto en el título y que en el mundo de los fans de Sensei ya está retumbando muy fuerte y es que hoy en Japón empezaba la Tamashinations, que es una feria barra evento en el cual se muestran merchandising y figuras sobre varias videojuegos, series de anime, cosas así, ¿vale? La cosa es que en el stand que tenían preparado ya los de Sensei ya, donde estaban mostrando no solo las figuras de Sainte Asho, Sainte Asho, perdón, que me lío, sino también las del aniversario y más cosas Pues la cosa es que en una de las pantallas, porque hay varias pantallas, en una de ellas se ha retransmidido esta misma mañana el trailer de la serie de Sainte Asho Que se suponía, se estaba suponiendo, que tendría que salir en esta Tamashinations y así es La cosa es que mucha gente decía que seguramente no se vería hasta el domingo, porque el domingo hay un evento especial para Sainte Asho, ¿vale? Solo para ellos, para que enseñen las figuras de Sainte Asho o de Sensei ya Y seguramente allí veríamos el trailer, pues justamente hoy, que es cuando empieza el evento allí en Japón Se ha filtrado este trailer, que es de un minutito y poco, grabado directamente desde con un móvil a la pantalla, ¿vale? Por lo cual, bueno, es una calidad un poco achiacha, pero bueno, se puede ver un poco el trailer Seguramente, seguramente hay que decirlo, el domingo en ese evento específico de la Tamashinations sobre Sainte Asho Lo podremos ver en mejor calidad Y por eso, os dejaría aquí abajo en la descripción el link del directo que se va a hacer en YouTube Para que lo podáis ver y ver si ahí sale en mejor calidad este trailer Que seguramente, si lo han mostrado en las pantallas, seguramente en ese evento también lo mostrarán Pero bueno, por lo cual, eso es todo Espero que os haya gustado, un like si es así Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, os dejo con el trailer 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 Adiós, os dejo con el trailer